...o festín de carne humana. ¡Comienza! Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Los dioses han intervenido! ¡Faltan tres mil favores! ¡Los dioses han intervenido! ¡Los dioses han intervenido! ¡Los dioses han intervenido! ¡Faltan mil favores! ¡Los dioses han intervenido! ¡Los dioses han intervenido! ¡Los dioses han intervenido! ¡Has cumplido la profecía del oráculo!